Ani ose yo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreado con mi La shiro de shiro no yume agarrate comadre porque dicen las grandes agencias que van a meter a la carcel a todas aquellas que anden detras de los rumores de sus idols No hombre pero esperate tantito porque la vieja esta de twitter la que anda filtrando todas estas fotos dijo Ay no eh pues a mi no me ha llegado nada y donde me lleven o me lleven a la corte yo tengo las pruebas muy aferrada muy insolente tu tia se le puso al tu por tu a la big hit music Si te quieres enterar de todo esto quedate conmigo en este video no sin antes suscribirte a este canal activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales que te voy a dejar acá abajo en la caja de descripcion Y no seas culera si te sale algun anuncio en este video no lo quites velo completo porque asi me ayudas a que yo te pueda seguir grabando mas videos con el gran chisme coreano Hermana pues por donde empezamos resulta que el escandalo de la supuesta relacion entre la señorita J y el señorito T parece que no va a acabar pronto hermana Porque pues ya sabes lo que se ha dicho dentro de las redes sociales de que la filtracion de las fotos es un tema bastante complicado Que yo ya les habia dicho en algunos de los otros videos que hice que ya no iba a hablar acerca de este tema hasta que hubiera informacion contundente Hasta que hubiera informacion oficial por parte de alguna de las dos agencias de los idols involucrados en toda esta situacion Y luego porque ademas algunos de los fans de estos idols no soportan se ponen muy furicas se les trepa el acido úrico y se ponen aferradas Y entonces dije ay no yo ya no quiero pleitos yo no voy a andar comprando pleitos que no son mio pero esta situacion Ay el dia de ayer acaba de dar una vuelta de 380 grados osea como pirinola Porque resulta que por fin la Big Hit Music ha dado un comunicado acerca de esta situacion Bueno dio un comunicado hablando acerca de los rumores y de las acciones que toma la agencia en contra de los haters En contra de las personas que se la pasan difundiendo rumores infundados de alguno de sus idols principalmente de BTS Y es que normalmente la Big Hit Music cada trimestre hace una actualizacion acerca de lo que esta haciendo la agencia Para tratar de controlar los comentarios maliciosos y los rumores dentro de la internet Que surgen alrededor de los grupos que estan bajo la Big Hit Music En este caso sobre BTS porque especificamente en este comunicado que se revelo el dia de ayer por la noche A traves de la Weverse se menciona el tema de BTS y de un rumor y de un usuario Que supuestamente la Big Hit Music ha sido identificado por la agencia Y que ya hasta lo llevaron ante los tribunales que ya metieron Hermana la investigación la denuncia pertinente denuncia penal ademas eh Seguramente a estas alturas tu ya sabes todo lo que ha estado sucediendo Aconteciendo con el supuesto romance que existe entre la señorita J y entre el señorito T Una cuenta de alla de Twitter hace mas o menos como dos meses Empezo a filtrar supuestamente fotografias que sabe Dios de donde habia sacado esta vieja ferrada Y que supuestamente son fotografias que confirman la relacion entre estos dos idols Hermana se hizo un teje maneje de todas estas cosas Los fandoms pidieron que por favor ya no se diera replica Que ya no le hicieran caso a la vieja ferrada esta La vieja nada mas no hizo caso Y luego salio a decir que ya la habian mandado a llamar los altos ejecutivos de una agencia Y que por eso iba a hacer un grupo de chat en Telegram Donde iba a estar actualizando Pero que ya no tenia miedo Y todo este pedo empezo a escalar acerca de el tema de la privacidad Y luego se empezo a hablar de como es que se obtenian estas fotografias Pues resulta que las agencias de ambos idols involucrados La señorita J y el señorito T No habian dicho nada Se habian mantenido estoicas Calladas Hasta el dia de ayer Que la situacion cambio Y que por fin una de estas dos agencias se digno a sacar un comunicado Que te digo yo Es parte de los comunicados que lanza Big Hit Music cada 3 meses Para poner al tanto a el fandom de todo lo que esta sucediendo Con la administracion de estos rumores Y de toda esta parte de los comentarios maliciosos Pero resulta que ayer por la noche Big Hit Music a traves de la Weverse Dio a conocer un comunicado En el que palabras mas palabras menos Dijeron que estan al tanto de todo lo que esta sucediendo Que agradecen al fandom Por todos los reportes que han estado mandando Y principalmente mencionaron que estan Sabedores De un escandalo De un usuario Que en repetidas ocasiones Ha estado exparciendo el mismo rumor Una y otra vez Incesantemente A traves de diversas plataformas Aunque no mencionaron Especificamente A que rumor Se referian Ni a que usuario El fandom intuyo Y capto luego luego La indirecta Dijeron claro Es la vieja loca Cerrada enferma de twitter Que se invento toda una historia Y que por culpa de ella Medio fandom esta de cabeza Tomado de la trenza Y que por culpa de esta vieja loca Hay pleito entre dos fandoms Que si de por si Ya se traian unas ganas De agarrarse de la greña Pues Ahora peor Ay no hermana Es que esto Mira yo desde cuando Yo ya no habia hablado de este tema Pero lo traigo bien guardado Tengo gana Y es que que va uno a hacer Señor productor Si a una le piden el chisme Una tiene que cumplir Mi trabajo es Venir a contar Lo que pasa en la internet Es mas Te voy a leer El gran comunicado Lo traduje Dice Hola Este es gran musica Nuestra empresa Inicia regularmente Procedimientos legales Contra los perpetuadores De actividades maliciosas Relacionadas con BTS Que incluyen Difamación Ataques personales Y criticas Malintencionadas Nos gustaría proporcionar Una actualización Sobre estas actividades Tras Dice Agárrense Porque las tenemos Bien checadas Dice Recientemente Hemos presentado Denuncias penales Penales O sea Al bote te vas Allá en Corea Bruta Adicionales Contra publicaciones Con ataques Personales Y difamaciones Utilizando Nueva información Proporcionado Por los fanáticos Y recopilada A través de nuestras Iniciativas De monitoreo Hemos encontrado Múltiples publicaciones Difamatorias Que contienen Información falsa Sobre los artistas En plataformas Dentro y fuera De Corea O sea Que si tu pensabas Que por ser International Ya te habías salvado Y podías hablar A diesta y siniestra Te jodiste mamona Porque ellas Tienen ojos Ellas FBI Tienen ojos En todo el mundo Entonces hermana Así estés En San Miguel De los Burros Van a ir por ti Ya te tienen Checada Cuidado con Sus opiniones Que lejos de ser Opiniones o críticas Terminan siendo Ataques En contra De algún Idol En contra De cualquier persona Ya sea Idol O cualquier mortal De tu colonia No hagas eso Hermana Porque acuérdate Que ahorita Ya ni en las redes sociales Estás a salvo Si antes se creía Que la gente Se podía escudar Detrás de un monitor Para dejar comentarios Maliciosos Y para hacer El gran Ahorita ya no Hermana Sigue pasando No te voy a decir Que no Sigue pasando Pero Hermana Al rato Hay una más viva que tú Hay una más lista que tú Yo no te quiero ver Tras las rejas Yo no quiero que te vayan A hacer la visita Matrimonial O como se llama La visita Conyugal Yo quiero que te tengan Que llevar allá Tu topper Con comidita No hermana Mucho cuidado Mucho cuidado Por favor No Esto es en serio Porque pareciera chiste Pero Dentro del Del fandom Del kpop Sucede mucho Que mucha gente A veces Sin control Las redes sociales Sin saber Moderar Su comportamiento En redes sociales Se la pasan Escribiendo Ataques O se la pasan Emitiendo Comentarios negativos Disfrazados De opiniones Y de libertad De expresión Pero hay una línea Muy delgada Entre la libertad De expresión Y el ataque A otra persona Acuérdate de un principio Que rige a todas las sociedades Tu libertad Termina Donde empieza La libertad Del otro Entonces Hay que tener mucho cuidado Porque al rato Hermana En cualquier chico rato Yo te digo No te quiero ver Despelucada Ese es un consejo Que yo a tu tía La Shiro Te doy Tómalo si quieres Y si no Deséchalo como Lo que vas a desechar Al baño No pasa nada Aquí va lo que te digo También descubrimos A un usuario Específico Que ha estado Difundiendo El mismo rumor Malintencionado Una y otra vez En varias plataformas Y se presentó Una denuncia penal Contra el usuario Después de recopilar Todas las publicaciones Cargadas repetidamente Actualmente Estamos siguiendo Nuestro proceso De respuesta legal Que bueno Aquí ya explican Lo que sigue Y bueno Le agradecen al fandom Por toda su cooperación Y que van a seguir Investigando Para que Todo este caso Llegue a Las oficinas De un fiscal Y que pueden ser Resueltas Pero te digo Que específicamente Ese parra Fue el que llamó La atención del fandom Porque Pues a todas Luces Claramente Aunque Big Hit Music No está diciendo Ni a que rumor Ni a que usuario Se está refiriendo El fandom Intuyó Que se trata De la persona Que en Twitter Ha estado Una y otra vez Chingu y muele Muele y chingue Con su chingada Historia De la relación Que mira Lejos de si hay una relación Entre la señorita J Y el señorito T Ese es pedo de ellos Eso a nosotros No nos interesa Yo no sé Cuál es el afán De la gente Por saber si andan O no andan Que Ustedes van a ser Los padrinos Sale este comunicado El fandom dijo Bendito Dios Jesucristo Gracias porque La Big Hit Music Ya está tomando Carta en este asunto Y porque además Se nos está informando Al fandom Que ella Está enterada De todo lo que está pasando Y que no se está Haciendo la sorda Ahora mucha gente Criticó que Big Hit Music No fuera más específico En este tema Sucede una cosa Y es que acuérdense Que hace un par de tiempo Cuando empezó todo esto Y cuando ambos fandoms Estaban quejando De por qué Las agencias De estos dos idols No hablaban Salieron varias personas Que se dedican A este tipo de casos De invasión De la privacidad A decir Por qué Las agencias No hablaban tan libremente De toda esta situación Porque hay un proceso Y como tal Lo menciona Big Hit Music En este comunicado Que dio a través de Weavers Que ellos tienen un proceso Que ellos tienen Una serie de pasos A seguir ahora Eso sí es muy cierto Que de por sí Para Denunciar una situación Es complejo En Corea Supongo que ha de ser más Porque acuérdense Que los coreanos Son muy cuadrados Y las cosas Tienen que hacer tal Y como dice ahí Así paso por paso Son muy así Tus tías Y se empezó a hablar De que ya Por fin Vamos a ver El final De este rumor Pues yo creo que no Yo creo que no Porque te digo Es que no te digo Que esta señora de Twitter Lagumijo Gurumi Garami ¿Cómo se llama la señora esa? Bueno el usuario ese de Twitter Muy quitada de la pena Luego de que se hizo tendencia De que la Big Hit Music Dio a conocer este comunicado Sale la esta señora A decir Ay eh Pues a mí no me ha llegado nada Mucho dice la Big Hit Music De que ya me llegó De que ya me denunciaron A mí no me ha llegado Ni el citatorio Ni me han mandado llamar Y yo todo lo que les estoy diciendo Es verdad Dijo que En caso de que la manden Llamar Las autoridades Ella tal y como lo dijo Al inicio Tiene las pruebas Para demostrar Que está diciendo la verdad Mira mami Podrás tú tener las pruebas De que si sí o no andan Es nadie lo discute Si las tienes Que bien Aplausos Bendiciones al bris Te mandamos un beso Y así Pero ese es un pedo aparte Chica Aquí porque Si tú tienes las pruebas ¿Cómo las obtuviste? Porque ese no es contenido tuyo Tú no eres Ellos Entonces De cualquier manera Mijita Vas a salir embarrada En un pedo Cálmate Ya 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 tuviste tus cinco minutos De relevancia Ya todas te vimos Ya todas Colapsamos un rato Por lo que dijiste Ya pusiste de cabeza Los dos fandoms Ya Serénate Serena morena ¿Por qué? Porque si tú dices Es que miren Uy no te digo Uy Un coraje Y luego además dijo que El comunicado de Big Hit Music Fue muy vago Y muy general Porque no especificó Ni a qué usuario Ni qué rumor Puede ser cualquier rumor Porque ha habido muchos rumores Últimamente Alrededor de BTS Y que como la Big Hit Music No mencionó nada Pues ella está muy tranquila Y luego además dijo que A pesar de que Big Hit Music Saca este comunicado No están negando Ni confirmando la relación Bueno chica ¿Cuál es tu necedad? ¿Cuál es? ¿A ti qué chihuahuas te importa Si andan o no andan? Es lo que yo te digo Porque aferrada está esta señora ¡A que a huevo! Por sus tanates Ella quiere Que las dos agencias Confirmen que anden O no anden Pues tú que ganas La mayoría del fandom dice ¡Ay que anden! ¡Que anden! Que se besen si quieren ¿Tú cuál es? ¿Qué pitos tocas Estás ahí? ¿Tú qué vas a salir ganando? Vas a ser el vestido De novia Vas a armar El pachangón Vas a ser la madrina Ah no Porque ella dice Que lo que ella quiere Es que las agencias Lo confirmen O lo desmientan Bueno ¿Para qué? ¿Qué ganas? ¿O qué ganamos? ¡Nada! No nos van a ser parte De la relación En caso de que exista Y si no existe Tampoco ganamos nada Ahorita el fandom Está como Pues que anden O que no anden Es un pedo No va a ser Ni la primera Ni la última pareja Porque Ah es que esta señora Dice Es que yo tengo Las pruebas De que sí Y que mis pruebas Son verdaderas Bueno En caso de que tus pruebas Sean verdaderas Como te digo Y en caso de que sí O no anden Seguramente Vigit Music Ni siquiera Va a tomar acciones legales Por el rumor Sino seguramente Va a tomar acciones legales Por la invasión A la privacidad Y ahí es mami Donde vas a quedar Bien malita Porque Porque lo primero Que te van a preguntar Es bueno ¿De dónde las fotos? ¿Cómo las obtuviste? ¿Las compraste? Ah bueno Eso es un delita ¿Eso es un delita? Ah Hackeaste ¿Eso es otro delita? Es otro delita Entonces Ah Photoshopeaste No hombre Otro delita Yo por ella hermana Porque va a terminar Sin peluca y sin tacones Al resto del mundo No nos beneficia Ni nos beneficia Si andan o no andan Ya ni siquiera Estamos viendo A ver qué pasa Con ellos dos Estamos como viendo A ver qué le hacen A esa señora A ver a qué horas Anuncian que ya La tienen agarrada Y que ya está Esposada y presa Ay Deberían de llamar A la doctora Polo Para que resuelva este caso O ya dependes A la señorita Laura Se había informado Que supuestamente Altos funcionarios Habían contactado Al usuario Este de Twitter Que empezó Con todo este desmadrito Y que por eso Había decidido Crear una sala de chat Donde iba a estar Como pues ahí Comunicándose Con la gente Que quisiera saber Todo el desenlace De esto Pues a través De este chat En Telegram Aparentemente Ha estado como Compartiendo más información Y recientemente Gente que está Dentro de este chat Que aguas También acuérdense Que mire No se debe De compartir Las cosas así Nada más Porque si Acuérdense Lo que pasó Con la sala De chats Pero a lo que voy Es que a veces Por estar en una sala De chats Te hace cómplice Y hay de aquellas Hermanas Es más Ni te voy a poner Las capturas Ni nada Aquí en la pantalla Porque al rato Pues yo igual No quiero Ya ves lo que Ha estado pasado Te digo que ahorita Está muy feo Todo esto Y yo por eso No me quiero ir Pero te voy a ir Narrando lo que sucede Resulta que En esta sala de chats Luego de que salió El comunicado De la Vigit Y luego de que Tu tía La usuario De Twitter La gumijo Dijo Ay no Todo bien A mi no me han mandado A llamar Agarró Las salas De chats De Telegram Para decir Que lo que ella Está diciendo Es verdad De que todas Sus fotografías Son reales Que nada Es Photoshop Porque resulta Que en medio De toda esta situación De que salió El comunicado Luego de que ella Dijo También salió Otro usuario De Twitter A decir Que todo esto Se le salió De las manos Se salió de control A la usuario Inicial A la gumijo A la usuario G Se le salió De control Este otro usuario De Twitter Narró Que todo estaba Planeado Supuestamente Para presionar A las agencias Para que salieran A dar una declaración Y que todo iba a terminar Ahí En un par de ediciones Que iba a ser La usuario G Pero que en cierto Punto se le salió De control La historia Y que ahora Esta historia Que supuestamente La usuario G inventó Se le salió De control Pero al mismo tiempo La usuario G Se la está Creyendo Ella solita Y por eso Es que está Haciendo toda Esta faramalla Y media Y que como ya Lo que quiere es fama Por eso es que Ha continuado Compartiendo Todas estas Filtraciones Supuestas Pero que La usuario G Sin sus Filtraciones No sería Nada Entonces Este otro Usuario Compartió También un Dato Bastante Interesante Que se suma A las opiniones De los Internautas Porque este Usuario Dijo Que muchas De estas Fotografías Que este Usuario G Ha estado Compartiendo Y filtrando Supuestamente Son ediciones Y supuestamente Son Fotoshopeadas De fotografías Que el Personal De los Idols Y que el Personal De las Agencias Posee Y que Es sabido Que dentro Del K-Pop El staff El personal Que trabaja Con ciertos Grupos De K-Pop Vende Este contenido A las Assigns O a los Medios De comunicación Que de hecho Esa si es una Práctica Muy común En el K-Pop Y dentro De los Fandoms Nos hemos Enterado Que muchas Veces La gente Que trabaja Alrededor De los Grupos De K-Pop Llámese Managers Estilistas Staff El equipo De producción Styling Pues normalmente Tienen acceso A este Contenido Personal De los Idols Y ellos Mismos Hacen Negocios Bajo el Agua Para vender Este contenido A los Assigns Y que por esto Estas fotografías Que ha editado La usuario La usuario No las Hemos Visto Pero que si Son Fotografías Que aparentemente Como que la gente Que trabaja Cerca de los Idols Le han vendido A las Assigns Y de ahí El usuario G las Obtuvo Para Editarlas Este otro Usuario De Twitter Dijo Como que El fandom Ni se moleste En buscarlas Ni nada Porque no Las va A encontrar Porque ese Contenido Esta como Muy cuidado Supuestamente Cosa que yo Digo Y supuestamente Para probar Esto Este otro Usuario Subió Y filtró Contenido De otros Idols Que nada Tienen que ver Con la polémica De la señorita J y el señorita T Entonces la gente Como que dijo Que rara Forma De hacer Que nosotros Te creamos Filtrando Contenido De otros Idols Que también Es invasión A su privacidad Como lo que Este usuario Que salió A desmentir Lo que había Dicho La otra Usuaria La G La Gumija Cobró Mucha relevancia Salió La Gumija Otra vez En su sala De chats De telegram A decir Oigan Pues ya vi Que hay muchos Rumores Por allá Como que Tratando De desacreditarme Para decir Que lo que Yo filtro No es real Pues ahí Les va Una prueba Y que involucra Ahora A otra Idol Ahora involucró A la señorita J I S Doble O Que recientemente Viajó a París Porque Tuvo ahí Una Fue invitada Al desfile De una marca Muy importante De la moda Pues resulta que En esta sala De chats Ella filtro Una fotografía Y dijo Ah y les voy a demostrar Que lo que yo estoy filtrando Si es verdadero Y entonces Agarro Y puse una captura De pantalla De una fotografía De una fotografía De la señorita J I S Doble O Y que resulta ser una fotografía Que más tarde Se subió a las redes sociales Principalmente Al Instagram De la señorita J I S Doble O Entonces Es que siento que ya nos hicimos bolas bien feo ¿Verdad? Entre la señorita Mira La señorita J Es la que supuestamente anda con el señorito T Y la otra señorita J I S Doble O Es amiga de la señorita J Porque están en el mismo grupo Y se supone que la señorita J I S Doble O Sabe sobre la relación de los otros dos Y entonces Supuestamente La vieja esta De Twitter La Gumijo Le dijo a la señorita J I S Doble O Que Subiera una fotografía Que la misma J Que la misma Gumijo Le mandó Para confirmarnos esta información Y que resulta que esa fotografía Además si se subió a las redes sociales De la De la señorita J I S Doble O Más tarde Esto ha causado muchos comentarios Lejos de todo este pedo que Que está armando la Vieja esa de Twitter Esto ha empezado a preocupar mucho Porque Que el público de allá de Corea Y los fans internacionales Principalmente del grupo al que Pertenecen estas dos integrantes Han empezado a hablar Que entonces Es Gente que trabaja Para el staff De la YG La que está filtrando Todo eso O por lo menos Este usuario de Twitter Tiene contacto Con gente que trabaja Dentro de la agencia Para poder Filtrar toda esta información Porque Como sería posible Que una fotografía Que esta miembro De este grupo Publicaría Más tarde En sus redes sociales Estuviera primero En las manos De este usuario De Twitter Y que además Pudiera armar Todo esto Mira Yo lo de si Le mando ese mensaje O no Eso lo dudo Eso fácilmente Lo pudo haber truqueado Pero El hecho de que Tenga la misma fotografía Antes De que se suba A las redes sociales De la Idol Si es preocupante Porque Mira Posiblemente La fotografía Fue mandada Por la Idol Cuando estuvo en París Porque Normalmente Los Idols de K-Pop No publican ellos Su contenido Por más que sean Sus redes sociales Personales Normalmente Ellos no publican El contenido Normalmente Ese contenido Lo graban Desde otro teléfono O lo graban Con supervisión De sus managers Se lo mandan A los managers Y lo tienen que aprobar Todo un equipo Que se encarga De las redes sociales De estos Idols Aunque sean personales Hay un equipo Que se va a encargar De autorizar La publicación ¿Por qué? Por varios temas Uno justamente Por la seguridad Para que no cometan Equivocaciones Por eso es que Pasan por otro filtro No directamente Los son los Idols Entonces Eso es lo que ha preocupado Que este usuario De Twitter Tenga acceso A esas fotografías Y a ese contenido Que se manda A la agencia O se manda A su equipo De managers Para ser autorizado Para su publicación Antes De que se publique Lo que quiere decir Que esta persona Tuvo acceso A ese contenido Antes de que El equipo De managers O del equipo Que maneja Las redes sociales De esta idol La publicara ¿Cómo logró eso? Eso es lo que realmente Se está preguntando El fandom No lo que dijo En la publicación Y entonces Empezó a hablar Dentro de las redes sociales Que Seguramente La gente Que trabaja Allá adentro Es la que se está Encargando De filtrar Toda esta información Ahora Que es algo Que El otro usuario Que trató De desmentir A la tal Gumijo Ya había dicho Que hay gente Dentro de las agencias Que se encargan De vender Ese contenido Y que después Es utilizado De malas maneras Siéndote muy honesto Yo la verdad Es que ya no sé Ni por dónde Están los pies Ni la cabeza De todo este escándalo A mí nada más Me avisan Cuando ya termine O cuando Las agencias Digan algo más Oficial Porque La verdad es que Ay hermanas Ni me interesa Saber si andan O no andan Porque no es algo Que a mí Me beneficie Ni me haga daño O sea X me da igual Cuánta gente Se hacen novios En el día Y cuánta gente Termina en el día Entonces Algo que hay que reconocer Pues es todo el trabajo Que están haciendo Los fandoms Por tratar de esclarecer Todo esto Y no por saber Si andan o no andan Sino más bien Para que ya este tema Muera Y para que la agencia Tome cartas En el asunto Y para que la agencia Realmente haga algo Por proteger a sus idols Y no se sigue exponiendo La vida privada De los idols Porque no por ser idols Tenemos el derecho De involucrarnos En su vida privada Ni tenemos el derecho De cuestionarles Qué es lo que hacen Y qué es lo que no hacen Cerrando la puerta De sus departamentos Ni tampoco podemos Exegir Que actúen bajo Ahora sí que bajo Nuestras condiciones O bajo Lo que el fandom Crea correcto Porque al final de cuentas Son personas adultas Que hacen con su vida Un papalote Si quieren Por eso es que He estado tratando De evitarlo más Que puede este tema Ahorita lo volvimos a retomar Por lo que dijo Big Hit Music Y esperar a ver Qué resolución De la agencia Esperar a ver A qué acuerdo Llega la agencia Y tampoco dar por sentado Ni dar como verdadero Todo lo que publiquen Esas personas A través de la internet Porque además Miren Este usuario de internet Ya sabe De qué pie Cogean ambos fandoms Y ya sabe Por dónde llegar Ahora sí que como dice Mi abuelita Ya le midieron El agua a los tamales Ya identificó El punto débil De ambos fandoms Ya identificó A dónde darle A ambos fandoms Para que reaccionen Y lo va a seguir Haciendo de esa manera Porque ya comprobó Que le funciona Miren Yo además Les voy a contar Lo que está pasando Y eso porque Varios de ustedes Me han estado pidiendo Que yo les actualice Sobre este tema Y aprovechando ahorita Que Big Hit Music Y sacó ya un comunicado Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que te haya gustado No olvides suscribirte Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Recuerda que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye